Olvidar las penurias del año anterior, donde se disputó el repechaje, es el objetivo del equipo masculino de Asofutsal Pérez Celedón para el próximo torneo de Liga Premier. El de regreso de figuras importantes es parte del trabajo que está haciendo la dirigencia para tener un equipo competitivo. La idea es trabajar fuertemente para estar en nuestros primeros lugares. Vamos a reforzar el equipo con jugadores que antes han estado con nosotros, que se habían ido, que este año volvieron. Ahí hablaron conmigo, hablaron con Chuma, hablaron con Mauricio, que es Mauricio Navarro Romero, sigue entrenador del equipo de Premier. El lunes 13 de enero se realizará una visoría desde las 8 de la noche en el gimnasio de Sagrada Familia, a cargo del entrenador del equipo. Se van a entrenar los lunes, martes y jueves a las 8 de la noche, pero la idea es de continuar, viendo de qué manera se van a estar recibiendo personas que quieran integrar el equipo. El primer mes se va a aceptar todo aquel que quiera integrar el equipo y ver de qué manera se pueda reforzar. La dirigencia busca apoyo del comercio en el cantón para enfrentar la nueva campaña. La idea es buscar patrocinadores que nos apoyen un poco más, tratar de ver de qué manera podemos enfocarnos o de que el comercio local en Pérez Celedón nos ayude un poco más. Aso Futsal Pérez Celedón logró la permanencia en Liga Premier ganando el repechaje contra Corredores. Corredores